Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a platicar de cómo va la evolución de la producción de los granos básicos, principalmente para el sector pecuario, cómo van las importaciones y los precios. En el caso del maíz, vemos que la producción ha disminuido 7.7% de 13.890.000 a 12.8 millones de toneladas. En cambio, las importaciones también se han disminuido 4.2% en virtud de los precios, al pasar de 11.8 millones a 11.3 millones de toneladas. Esto lo que nos hace ver es que el consumo aparente ha disminuido en un 6% por el alto incremento que han tenido los precios del maíz. Vemos que en el periodo de enero-agosto el precio del maíz se ha incrementado en 20% y en el caso de la importación se ha incrementado en más del 15%. En el tema del sorgo, vemos que la producción se ha incrementado, aunque ahí tenemos una discusión si la cosecha de Tamaulipas trajo 2.000.000 o 1.400.000 toneladas. El CIAP reporta que se ha incrementado la producción de sorgo 16% a lograr casi 3 millones de toneladas. En la importación, ni hablemos, casi no importamos. Hemos importado 274.000 toneladas en virtud que casi todo el sorgo se lo lleva a China, que lo usa para una bebida que paga más por el sorgo que por el maíz amarillo y a veces por el maíz blanco. En el caso del sorgo, también vemos incrementos en sus precios en más del 18% al estar en el orden de 6.744 pesos, aunque ahorita que ya casi no hay sorgo, el precio está alcanzando un precio de 7.300 pesos la tonelada. En el caso de la soya, México casi no produce. Ahí lo que vemos es que los precios también se han incrementado en una forma importante el 11.5%, donde vemos que las importaciones casi llegan a 600.000 toneladas. Vemos hacia el futuro con preocupación que no viene bien la cosecha de Estados Unidos, lo que ha provocado que los precios de futuro se incrementen, pero también los costos logísticos de las bases, que han hecho que tengamos las bases históricas más altas de toda la historia que tenemos datos. Estos fueron los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.